No sabía que ustedes estaban ahí. Bienvenidos al doceavo capítulo de República Rana Show. Yo soy Jairo Hernández y enseguida estoy con ustedes. ¡Qué pena! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al doceavo capítulo de República Rana Show. La semana pasada estuvimos en Barba Negra tocando con el colectivo de rock clásico. Esto fue un poco de lo que estuvimos haciendo. ¡Chequenlo! Esto fue un poco de lo que se vivió en Barba Negra. Todos los eventos que hemos tenido se han puesto muy padres, muy bien. Hay mucha gente apoyando este movimiento de talentos independientes. No se pierdan ningún evento. Eventos próximos amigos. Este viernes estaremos tocando el 13 de octubre en Ungajunda con el colectivo de reggae. Pangea y Melari estarán deleitándonos con un poquito de sabor. Sábado 14 de octubre estaremos tocando en Chapultepec, Avenida Chapultepec, en frente de Cantina Lafayette con el colectivo de rock alternativo. No se lo pueden perder amigos. Estaremos en Avenida Chapultepec a las 8 de la noche. Los esperamos. Y otra vez en Chapultepec el domingo 14. Es 15 de octubre. Es que te estoy diciendo que es 15 de octubre, güey. Y de nuevo en Chapultepec amigos. Estaremos tocando el 15 de octubre con el colectivo de hard rock en la vía recreativa. Se va a poner muy bien. Y empezamos a las 12 p.m. amigos. No se lo pueden perder. Se va a poner muy sabroso. Pueden hacer ejercicio y pueden escuchar algo de rock. Señores y señores, ya tenemos fecha para el cierre de Vivo y la Gira Primera Edición. Será dentro del festival llamado FIPER, Festival Informativo para la Prevención de Enfermedades Renales. Este festival se llevará a cabo el día 28 de octubre donde estaremos presentando el cierre de Vivo y la Gira Primera Edición con todos los proyectos que participaron en este movimiento junto con Monos Piratas y Golden Ganga cerrando el evento amigos. No se lo pueden perder amigos. Este festival iniciará a partir de las 12 del día y está ubicado entre Avenida Chapultepec y Avenida México en la explanada de Plaza de la República. Se va a poner muy bueno amigos. Este evento es para que puedan informarse sobre este tipo de enfermedades y puedan prevenirse. Además de que van a disfrutar de mucha música, muchos géneros musicales y Monos Piratas y Golden Ganga. Y bueno amigos, este es el final del capítulo del día de hoy. Estén al pendiente de todas las redes sociales de Rana Studios y todos los proyectos que son parte de este gran movimiento porque seguiremos haciendo más música y más conciertos para ustedes. Recuerden amigos, seguimos en la convocatoria para los nuevos proyectos para Vivo y la Gira Segunda Edición. Todavía pueden registrarse si conocen alguna banda que le pueda interesar este movimiento, ser parte de todo lo que estamos haciendo, etiquetenla en los comentarios y nos estaremos comunicando con ellos. Muchísimas gracias. Yo soy Jairo Hernández y recuerden, la música es de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!